Vamos a continuar con la jornada de puertas abiertas y ahora sí es cuando vamos a presentar los resultados que hemos obtenido en el ejercicio interlaboratorio SEILA 2017. Los van a presentar Emilio Meseguer y Victoria Viezma. Y, hombre, me da un poco pena que habéis recibido los informes definitivos de hormigón y los de materiales son todavía unos informes provisionales con modificaciones en curso, pero que en breve yo creo que todo va a estar cerrado. Emilio… Depende ahora de los coordinadores que son los que tienen que mandarnos si quieren hacer alguna modificación. Estamos a la espera de que los coordinadores revisen estos informes y nos propongan las modificaciones que estimen necesarias para que se corrijan errores o, bueno, todo lo que se pueda observar. Emilio nos va a hacer un recorrido por los ejercicios EILA entre 2014 y 2016. Y, bueno, por otra parte, el futuro inmediato de EILA es que está ya aquí, porque hemos iniciado ya el ejercicio 2018, en el que se ha enviado la convocatoria general. Ya hay alrededor de 30 laboratorios apuntados y entendemos que la acogida va a ser numerosa y tan buena como hemos tenido en ejercicios anteriores. A más plazo tenemos la posibilidad de iniciar los trabajos en un nuevo plan EILA, pero siempre y cuando las comunidades autónomas estimen que esto es interesante para su trabajo dentro de lo que es el marco de control de calidad y siempre y cuando los laboratorios lo estimen y lo aprueben en el sentido de que reconozcan a EILA como un apoyo al poder comprobar la calidad de sus ensayos, a tener implantada la 17.025 y poder demostrar ante sus clientes la calidad de los ensayos mediante este tipo de ejercicios. Sobre todo esto, tenemos que recoger ahora impresiones y propuestas y poder avanzar, si es que es de conveniencia, con un nuevo ejercicio EILA. Por mi parte no tengo mucho más que decir, sino dar paso a Emilio y a continuación a Victoria para que haga la presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias, Elvira. Yo, como en años anteriores, voy a proceder a contar un poco lo que es EILA, cuando se inició, por qué se hizo todo este tema, y después hacer una comparativa de los ejercicios que llevamos hechos, que empezó en el 2014 hasta el 2017. Hemos iniciado, como ha dicho Elvira, el EILA 18 y, bueno, una comparativa de los laboratorios participantes, ensayos que se han hecho, etcétera, etcétera. Y después entrará ya Victoria a dar la parte, como ha dicho Elvira, de los resultados estadísticos del EILA. Bien, el EILA se hace, es un ejercicio que se hace sobre, son dos partes diferenciadas. Una que es la parte de hormigones y otra parte que es de materiales, que es la que vamos cambiando cada año con nuevos ensayos. Entonces tenemos que el 23 de abril de 2010 fue cuando entró en vigor el Real Decreto 410-2010, que es el que sustituía al 1230-89. Los requisitos exigibles a los laboratorios de ensayos para el control de calidad en la edificación quedan definidos en el anexo 2 del citado Real Decreto, y que es relacionar los ensayos que realizan en el documento denominado declaración responsable, tienen que tener implantado un sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma UNEN ISO 17025 y cumplir con las condiciones de seguridad técnicas y medioambientales. Y complementariamente a lo anterior, los laboratorios pueden asegurar de forma voluntaria la calidad de su asistencia técnica mediante la evaluación o certificación voluntaria de sus actividades. Una de las actividades que viene ahí es el tema de participación en comparaciones interlaboratorios, que es lo que estamos haciendo nosotros. Esta herramienta incide en la capacidad de los laboratorios para la realización de un ensayo concreto, obteniendo información externa con la que el laboratorio asegura en la medida de lo posible que la validación de su procedimiento y su estrategia de control interno de calidad son suficientemente eficaces. Y, por tanto, asegurar con cierta confianza que no tiene sed con sus resultados de rutina. La Subcomisión Administrativa de la Calidad en la Edificación, SACE, a propuesta de CICE, el Comité de Infraestructuras para la Calidad en la Edificación, el 20 de noviembre de 2013 acordó realizar el Plan de Ensayos Interlaboratorios EILA, que es a nivel nacional, con periodicidad anual y que se hacen, como he dicho, ensayos de materiales y de productos de la construcción y del hormigón. Los objetivos básicos de EILA son mejorar el conocimiento sobre la precisión de los diferentes métodos de ensayo, fomentar y velar para que exista un elevado nivel de la calidad de los servicios que prestan los laboratorios de nuestro país y facilitar a cada laboratorio respecto al conjunto de los participantes, como parte de su producimiento técnico inherente, la adecuación y, en su caso, valoración de los requisitos exigibles a su sistema de gestión y el aseguramiento de los resultados de los ensayos en los apartados 4, 2, 1 y 5, 9 de la 17.025. Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración. El laboratorio debe tener procedimiento de control de calidad para realizar el seguimiento de la variedad de los resultados de ensayo y a cabo. Los datos resultantes deben ser registrados en forma tal que se puedan detectar las tendencias y, cuando sea posible, aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los resultados. Dicho seguimiento debe ser planificado o revisado y puede incluir, entre otros, los siguientes elementos. El uso de materiales de referencia certificados. La participación en comparaciones de interlaboratorios o ensayos de aptitud, la repetición de ensayos empleando el mismo método o diferente, la repetición de ensayos de los objetos retenidos, la correlación de los resultados para diferentes características de un ítem y, para esto, es lo que hacemos, en uno de esos apartados, los ejercicios de intercomparación o ensayos de aptitud. Esto, pues, tenemos en cuenta la guía ISO 43.1.1977, que es ensayos de aptitud por comparación interlaboratorio. La UNE ISO 17043.2010, de evaluación de la conformidad, los requisitos generales para los ensayos de aptitud. Este ILA y este programa, pues, lleva a cabo una serie de ítems, una serie de etapas. Primero, la primera etapa es la convocatoria del ejercicio, que es definir cuál va a ser el objetivo de la intercomparación, las condiciones de participación, tipo de muestra, periodicidad, etc. Después pasamos a una segunda etapa, que es los protocolos de ensayo. La estadística a aplicar, forma de evaluar el valor asignado, instrucciones del ensayo, cronograma de entrega, enviado y aceptado por los participantes. La tercera etapa, la preparación, distribución del material, que tenemos primero que seleccionar la muestra, estudiar la homogeneidad o estabilidad en su caso, gestionar el envío a los distintos laboratorios participantes, etc. La etapa cuarta es, cuando ya hemos recibido los datos, el tratamiento y codificación de los resultados, recepción de los datos en plazo, codificación de los datos, porque son totalmente de la que nadie puede saber qué laboratorio es el que participa, ni nosotros que somos los coordinadores incluso lo sabemos. Eso únicamente sabe cada coordinador en cada comunidad autónoma a qué laboratorio es el que se refiere, el que tiene un código asignado. El estudio estadístico previo, los análisis estadísticos de datos válidos, registro de resultados y la confidencialidad, que es lo que os acabo de comentar. Y, por último, la etapa quinta, que es el informe estadístico final y parcial de los resultados obtenidos. Publicación del informe final, datos cuantitativos, gráficos adecuados, nota para los laboratorios con incidencia, para saber qué incidencia ha tenido cada laboratorio, por qué han fallado, si es que han fallado en algún ensayo, las conclusiones y, como repito, insisto mucho en esto, en la confidencialidad. Entonces, la subcomisión administrativa SAFE, a propuesta de CICE, a principios de cada año, convoca el plan de ensayo interlaboratorio EILA correspondiente al ejercicio en vigor. Mediante una carta de invitación, se les manda el protocolo del plan de ensayo de intercomparación, un protocolo general y luego se les envía ya el particular para cada ensayo. Relación de ensayo en los que se va a participar ese año, con su norma, tipo y conforme a los recogidos en la declaración responsable. Y la ficha del compromiso de participación. Al mismo tiempo, con este protocolo de plan de ensayo, se envían también las fichas o, posteriormente, cuando se envían ya los materiales, se envían unas fichas que ya están preparadas, que es para la…, donde tienen que reflejar los resultados de cada uno de los ensayos. La participación de EILA consistirá en la realización de ensayos sobre hormigones y materiales de construcción, para la realización de los cuales los laboratorios declaran cumplir los siguientes requisitos exigibles. Perdón, los siguientes, no, los requisitos exigibles. La hipótesis de partida es que, en total, ahora mismo hay 461 laboratorios declarados y registrados en el Registro General del Código Técnico de la Edificación. Participan las 17 comunidades autónomas y, como repito otra vez, sobre materiales de construcción y de hormigón. Esto lleva luego una organización territorial, que son los coordinadores de cada Administración autonómica y los coordinadores generales, que somos los que estamos en contacto con ellos. Después, esto lleva una serie de historias, pues que los organismos colaboradores hay que contactar con los fabricantes de productos para conseguir las muestras necesarias de materiales, ver la homogeneidad, los ensayos previos, el peso total de las muestras que se van a enviar, los ensayos químicos que hay que realizarle a alguna de ellas, etcétera. Después, contamos con el Instituto Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se hacen conjuntamente con ellos los protocolos particulares de hormigones materiales y la elaboración de los informes estadísticos según los resultados aportados, en unos casos a nivel nacional y, en otros casos, a nivel autonómico o por central de hormigón. Esto hay que tener en cuenta el volumen de datos que tenemos, la disparidad en la expresión de los resultados, porque aunque se ponen en las fichas los resultados en que pedimos que vayan expresados, pues, bueno, hay muchos que lo hacen, o muchos o bastante, que, bueno, que se parece la cosa como un huevo o una castaña, ¿no?, que te lo ponen en otras unidades y, claro, luego tenemos que transformar esas unidades y tal. Y después se hace siempre, organizamos este año, por ejemplo, el curso sobre la incertidumbre, que ya aprovecho decir que, en teoría, en lo que tenemos previsto para la próxima, cuando hagamos la presentación de los resultados de Leyla 18, lo que tenemos previsto es hacer una jornada de presentación del nuevo código estructural que saldrá probablemente este mismo año. Y después también tenemos mucha relación con ANEFAB, la Asociación Nacional de Empresas de los Fabricantes de Hormigón Preparados, que son los que proponen las centrales colaboradoras de hormigón y coordinar con ellos la fabricación del hormigón según el protocolo que se les envía para la realización de los ensayos. Lo hacemos con amasadora fija y, si no tienen amasadora fija, viendo los valores de homogeneidad, hay que tener en cuenta que los áridos de cada comunidad autónoma son diferentes y que la fabricación de probetas queremos hacerlas siempre aproximadamente con una semana de diferencia como máximo para que todas las comunidades lo realicen el ensayo al mismo tiempo. Y eso se fija en un calendario. Bien, entonces ya esto es la historia de por qué se hizo Leyla y en qué consiste. Y entonces vamos a ver así un poco por encima y luego nos tendremos un poco más en Leyla 17, porque esto lo cuento prácticamente todos los años en la misma parte, porque los resultados de Leyla 14 son los mismos ahora que hace tres años. Pero siempre hay gente nueva y por eso pues lo repito para intercorporarlo, ¿no? En Leyla 14, que fue el primer año, participaron 15 comunidades autónomas, hubo 145 participantes en ensayos de hormigón, luego sí se fabricaron un total de 580 probetas y participaron en este contraste 16 centrales de fabricación de hormigón. Por ensayos, pues os puedo decir, bueno, estos materiales de construcción fueron 16 comunidades autónomas en las que participaron, 157 participantes de laboratorios, participantes en ensayos de materiales de construcción y se prepararon 648 muestras para realizar 835 ensayos. Aquí podéis ver, por ejemplo, que en muestras de acero, pues fueron 89 muestras para 89 ensayos, en área 238 muestras y ensayos, en suelo 128 muestras que se hicieron 254 ensayos, para proctor 136 muestras y ensayos, morteros 81 y ladrillos 76 muestras para 137 ensayos. En total fueron 648 muestras las que preparamos para 835 ensayos. El volumen, el peso total de las muestras que se prepararon y se enviaron, para que os hagáis una idea, fue de 16 toneladas lo que tuvimos que mover. El volumen de participación por comunidades autónomas, pues aquí las tenéis, en materiales, bueno, no voy a leer cada una de ellas, ahí las tenéis, tanto en materiales como en hormigón, cuántos participaron por cada comunidad autónoma y sale al final, por lo que hemos dicho, 157 en materiales y 145 en hormigones. A ver, esto es así. Sí, que decía que en este caso no participó en este primer ensayo, no participó la comunidad de Asturias porque fue cuando estuvo el interín, de que cambió el que era coordinador, cambió de uno a otro, pero en otro no estaba todavía, o sea que hubo ahí un tiempo que estaba aquello que no tenían un coordinador y entonces no se pudo hacer con ellos y en Galicia no participó en el tema de hormigones, también por cuestiones simplemente que tenía pocas centrales en esos pocos laboratorios que fueran a hacer ese ensayo porque ellos habían hecho ya previamente una intercomparación dentro de la comunidad de Galicia y entonces pues para poder hacerlo uno o dos que creo que había, porque si es menos de dos no podemos hacerlo porque entonces no podemos hacer estadística con menos de dos resultados y así todo no es bueno, pero bueno. Y tenía que desplazarse para hacer la toma de hormigones en ese laboratorio a otra comunidad autónoma diferente, le pillaba muy lejos, era mucha historia total que ese año no participó Galicia en el tema de hormigones. En 2015 ahí ya participaron las 17 comunidades autónomas, hubo 152 participantes en ensayos de hormigón que se fabricaron 371 probetas y participaron 21 centrales de hormigón, de fabricantes de hormigón, de empresas fabricantes de hormigón. En materiales de construcción también participaron las 17 comunidades autónomas, 146 participantes en ensayos de construcción, 680 muestras para realizar 1.532 ensayos, ahí podéis ver también si hicieron ensayos sobre aguas, aceros corrugados, aceros laminados, áridos, betunes, suelos y morteros. En este caso ya intentamos, por lo que habíamos visto del volumen de muestras del año anterior, que habían sido 16 toneladas, que era demasiado, sobre todo por los gastos de envío que los sufragan cada laboratorio, el suyo, pero era un volumen muy elevado, que eran más de 100 kilos lo que se envió a cada laboratorio que participaba en todo. Sí, 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 obviamente. Entonces, en este caso, pues bueno, los ensayos ya los preparamos para que el volumen de muestras se redujera y de 16 toneladas pasamos a 6 toneladas, a 6 toneladas y media, aunque en años sucesivos ha vuelto a subir y tal, pero es que no hay más remedio, ¿no? Bien, aquí podéis ver lo mismo que hemos visto con el 15, pues el volumen de participantes, de laboratorios participantes, tanto en materiales como en hormigones, por cada comunidad autónoma. Aquí ya veis que ya están las 17 comunidades autónomas. En 2016 volvieron a participar las 17 comunidades autónomas, fueron ya 176 participantes en ensayos de hormigón, que fabricaron un total de 801 probetas y participaron 19 centrales de hormigón. Y en materiales, las 17 comunidades autónomas, 166 participantes en ensayos de hormigón y 1.400 ensayos distribuidos, como veis aquí, y se hicieron de emulsión de MBC, que no me acuerdo ahora mismo qué es, materiales bituminosos en caliente, perdón, sí, materiales bituminosos en caliente, sobre suelos, árido grueso, árido fino y baldosas cerámicas. Aquí también bajamos a 4.260 kilos las muestras que se enviaron. Ah, bueno, sí, es que ahora en el siguiente lo pongo por número, porque es muy largo lo que hay, ¿no? Pero bueno, y se hicieron ensayos sobre emulsiones asfálticas, materiales bituminosos en caliente, porque ahí he puesto simplemente en este gráfico, habéis visto, es emulsión, mezcla bituminosa 2-3, y aquí están especificados cuáles son los ensayos. En este caso, la mezcla bituminosa 2 es el contenido ligante y el 3, la granometría de los arios extraídos. Y estos son los ensayos que se hicieron en 2016. Volvo a repetir, la distribución de laboratorios, tanto en materiales como en hormigones, por comunidad autónoma. En el EILA 17 también participaron las 17 comunidades, este es el que estamos hablando de este año, el que estamos ahora explicando, participaron las 17 comunidades autónomas, subió a 182 los participantes en ensayos de hormigón, se fabricaron 950 probetas, y fueron 19 centrales de fabricación de hormigón las que participaron en este año, han participado por primera vez las entidades que tienen concedido un DOR, un documento oficialmente reconocido, con el Ministerio de Fomento, que han sido AENOR, AP Plus, Buro Veritas y AW Certificación, creo, ¿no? Sí, han participado este año, han reconocido el EILA como ensayo de contraste, válido para sus certificaciones, ya han participado con nosotros en este tema, y este año también van a participar. En materiales de construcción, 17 comunidades autónomas, con 162 laboratorios participantes, 1.072 ensayos en total, distribuidos, como igual que he dicho antes, en ensayos sobre arenas, barras de acero, suelos, filers, betunes y baldosas, y el peso total de muestras preparadas ha sido 3 toneladas y media. Los ensayos en los que se han participado, igual que los he puesto antes, pues aquí tenéis los ensayos en los que se ha participado este año. Este año se participó, aunque se había hecho anteriormente, se participó en el tema de baldosas cerámicas en resistencia al deslizamiento, que se había hecho en húmedo, y se ha hecho también en seco a petición del Instituto Eduardo Torroja para un tema de prenormativa con AENOR, para preparar esa prenormativa, se ha hecho este ensayo. Y se participó también con el Instituto Eduardo Torroja en un tema fuera de Leila, pero que es la terminación del programa Calidur, en el cual se vio la determinación de la profundidad de carbonatación, cloruro y determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión estática que se había hecho ya el año anterior. El volumen de participación de ensayos por comunidades autónomas, de laboratorios participantes, este está un poco más definido con respecto a los años anteriores. Aquí he diferenciado los laboratorios por comunidades autónomas que han participado solo en materiales, solo en hormigón, en materiales y hormigón y centrales. Y al final, el total, por ejemplo, en Andalucía han participado dos laboratorios solo en materiales, dos laboratorios solo en hormigones y 21 laboratorios en hormigón y materiales, con un total de 25 laboratorios. Por ejemplo, en Cataluña, por ver otro ejemplo, en Cataluña no ha habido ningún laboratorio que participe solo en materiales, cinco solamente en hormigón, trece en hormigones y materiales y tres laboratorios de centrales de hormigón. El total, como digo, son 186 laboratorios totales los que han participado en el contraste. Si comparamos desde Leyla 14 con el 14, 15, 16 y 17, pues podemos ver que ha subido, que ha ido subiendo. Podemos ver, por ejemplo, que en materiales, en el total, aunque está por comunidades autónomas también, en materiales, pues en 2014 fueron 157, 146 en 2015, 166 en 2010, 16 y 162 en 2017. Y en hormigones, que eso ha subido, sobre todo ya en este último año, también por la participación, como digo, de las empresas, de las entidades Condor, pues ha pasado de los 145 laboratorios que participaron en el primer contraste a 182 laboratorios que han participado en el de este año, en el Leyla 17. Ya está iniciado el Leyla 18, esperemos que se mantengan los números o que suban a ser posible, ¿no? Bien, entonces quería aquí incluir, dar un poco los agradecimientos de los que han participado en el Leyla 17, bueno, los coordinadores generales que hemos sido nosotros y Elvira, el tratamiento en la gestión, tratamiento y gestión de muestras fue el Centro Tecnológico de la Construcción de la Región de Murcia, la elaboración de fichas de resultados y análisis estadísticos, fueron Fernando Meseguer Serrano, Victoria de los Ángeles, Viedma y el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción. Y en hormigones, pues ha participado ANEFOB como coordinador de esto y estos hormigones, estos centrales de hormigón son los que han suministrado gratuitamente el hormigón para las tomas correspondientes que son todos estos que hay aquí en cada comunidad autónoma. Y, por último, en cuanto a materiales, estas empresas, Arimesa, Aridos del Mediterráneo, Pórfidos del Mediterráneo, CHM Obras y Servicios, El Pinal de Gullas, Etosa, Obras y Servicios y Queraven, han sido las empresas que han suministrado también gratuitamente todos los materiales que se han empleado en los ensayos correspondientes. Y ya para terminar mi exposición, pues simplemente comentar, aunque ya lo habrá recibido todos los laboratorios, la propuesta de ensayos que hay para este año, para el L18. El índice CBR en suelo en la parte de suelos y viales, presión de hinchamiento de un suelo en hedómetro, ensayo de colapso en suelo y contenido de sulfato soluble. En cuanto a en áridos, la determinación de la densidad de partículas de absorción de agua y el coeficiente de friabilidad de arena en microdeval. En agua, la determinación de sulfatos y de cloruro, en mezcla bituminosa en caliente, la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa, densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostático, determinación de huecos en las probetas bituminosas, determinación de densidad máxima y en tejas cerámicas, resistencia a la edad, permeabilidad por el método de tubos o permeabilidad por la bañera, el método bañera-gota. Y en hormigones, el cono de Abram, la resistencia a compresión a 28 días y extracción, examen y ensayo a compresión de testigos de hormigón fresco, de hormigón endurecido. Bien, deciros, simplemente ya para terminar, que todos estos ensayos se han sacado en reuniones con los coordinadores y tal, a propuesta, muchos de ellos, de la ficha de participación que se envía, que se os envía a los laboratorios cada año, hay un apartado que dice que, que si alguien está interesado en hacer un determinado ensayo, que lo especifique para que lo estudiemos para islas sucesivos. Entonces, la gran mayoría de estos ensayos los hemos sacado de las propuestas de los propios laboratorios para islas sucesivos.